Hoy en tu noticiero Pika arrancamos con la nota de mi primera vez y en nuestro Pika Express no te pierdas cruzando a Perú y para terminar en nuestra cápsula de juguetes en la historia los muñequitos de papel estoy mucho más en el noticiero que más te informa y más te entretienes y noticiero Pika. ¡Suscríbete al canal! Que pide acción, acción, adrenalina Hemos venido a chayar para que tenga buena suerte todo el año. Le hemos puesto unas flores, una cinta y más flores todavía. Y siguen tirando flores. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Copacabana es costumbre de que los peregrinos vienen en busca de ser protegidos más que todo y también vienen en busca de hacer bendecir sus autos, sus movilidades. Entonces esta es mi primera vez, mi primera experiencia que tengo en salir a bendecirlos a las movilidades. Gracias a Dios no he tenido ninguna enfermedad como los otros hermanos. Que tras que han venido acá han sufrido desmayos, falta de respiración. Pero gracias a Dios a mí con eso no tuve ningún problema. Uno se siente más a gusto con las personas. Las personas vienen y te buscan. Entonces ellos a través de las oraciones que nosotros hacemos puede ser un refugio que ellos buscan. La respuesta es que las personas vienen en busca, bendecir su familia, bendecir la movilidad que ellos quieren. El legendario campeón de los pesos pesados murió a sus 74 años después de haber peleado durante 32 años contra el mal de Parkinson. Este luchador no solo pasará a la historia por sus tremendos triunfos en el ring, sino por su lucha por los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos, por su oposición a la guerra de Vietnam y sus llamados a la tolerancia y a la paz. Hola Pica, soy Gaby, estoy a 8 kilómetros de Copacabana. Estoy en Casani tratando de ver si puedo pasar a Perú, a ver si me dicen algo. Son las 6 y 20 de la tarde. Esta es la Capilla Virgen de Natividad de Casani, del lado boliviano. Este es el fantabuloso arco, el hito que divide Perú de Bolivia y Bolivia y al otro lado está Perú. Y en un 2x3 pasé a Perú, nadie me dijo nada, ni siquiera me pidieron mi carnet. Al parecer no hay nadie que vea quiénes están pasando. He visto muchos chicos que están entrando y saliendo. Realmente qué jodido que sea tan fácil. Que chicos, chicas puedan pasar por la frontera así, así como así. Hay que tener mucho cuidado y ver. Y ver, ojalá esto no pase más. Los obispos que oculten los abusos sexuales contra los niños serán expulsados de la Iglesia Católica. Y es que hace mucho tiempo se supo que muchas personas en el mundo habían sido abusadas sexualmente por sacerdotes de la Iglesia y que todos estos crímenes fueron ocultados por los obispos, que en vez de defender a esas personas prefirieron evitar el escándalo. Pero ahora, gracias a la ley que sacó el Papa Francisco, los que se callen estarán cometiendo una falta grave y serán sacados de la Iglesia. Seguramente reconoces estas muñequitas. Sí, son las muñecas recortables, más conocidas aquí como mariquitas. Todo empezó en 1810, cuando una editorial inglesa creó a Little Fanny. Una muñeca que enseñaba valores con sus historias y para que sea más interesante, podían cambiarle la ropa de acuerdo a su historia. Luego, los diseñadores de todo el mundo empezaron a hacer sus propias muñecas, cada vez con más y más accesorios. ¡Juguetes en la historia! Y esto fue Pika, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo. ¡Chao! Pika, programas inteligentes con adolescentes. 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 Gracias.